¡Uy! ¡Uy, perro! ¡Vean a ser que se dice cascada! ¡Hola, Susi! ¡Pasamos! ¡Celébrelo! ¡SAPA! ¿Cómo es que quieren amenizar jóvenes que van simplemente de turismo a pedirle sobornos? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer vlog de esta serie, de esta aventura, de esta travesía total junto con los panas. El día de ayer estuvimos en el volcán Cotopaxi, cuando salimos de allí directamente nos encaminamos hacia la frontera con Perú para ver si podíamos llegar lo más pronto posible a Lima. Pero cuando estábamos en carretera nos dijeron que hubieran derrumbe cerca a Payatanga. Así que nos tocó esperar hasta el otro día para poder llegar a la frontera, así que este es el cuarto día, se suponía que íbamos a llegar a Lima en tres días, pero este es el cuarto y creo que hoy tampoco vamos a llegar. Así que comencemos con esta aventura. Bueno, muchachos, después de salir del volcán de Cotopaxi, nos dirigimos hacia la frontera de Ecuador con Perú. Nos vamos para Lima, Perú, pero llegamos hasta este pueblo que se llama Payatanga, creo que se llama. Si no estoy mal los nombres, no me familiarizo mucho con ellos, pero intento aprendérmelo rápido. Estamos en Payatanga y todavía estamos bastante retirados de la frontera porque hay derrumbes en las vías, por la lluvia ha estado lloviendo muchísimo. Así que aquí en Payatanga llevamos como unas 4 o 5 horas esperando y queremos irnos en el día porque dicen que la vía está bastante peligrosa por los derrumbes. Así que bueno, a esperar. Se fue media montaña esta hueca. Uy, vea, vea allá. Uy, perro, vea que se dice cascada. Tengo la exclusiva. Pues del espacio al de adelante y pasa rápido. Para ahí. No, movís más para allá. Por eso, pero del espacio al de adelante para que usted pase rápido. Sí. Pero qué nervios. Uy, se vea, casqué los ríos. Uy, instalaron un río nuevo. Cascadas. Piscina. Sí. Ni ma, ni ma. ¿Uno era una montaña y se cayó, jefe? Unos duros ustedes, unos duros. Gracias. Gracias, los quiero mucho. Arriba Ecuador. Ahí colaboramos. Arriba. Duro Ecuador. Duro Ecuador. Los queremos. Ecuador al mundial. Duro. Duro. Confiamos siempre, confiamos. Héroes. Y pasamos. ¡Celébrelo! ¡Sí! Después de lo que vieron anoche y después de poder cruzar los derrumbes de donde estábamos y nos dirigíamos hacia la frontera de Ecuador con Perú y pasó algo que nos venía pasando durante todo el viaje desde que entramos a Ecuador y es que todos los policías de tránsito nos paraban y nos requisaban, mejor dicho, hasta los bolsillos. Pero después de salir de los derrumbes nos pararon como tres veces y dos de sus policías de tránsito nos pidieron un, lo que llamamos, un pequeño incentivo, una pequeña remuneración. Nosotros tenemos todos los papeles en regla. Pero bueno, no voy a entrar en detalles con esto porque la verdad tengo mucho mal genio porque ha sido un buen dinero. Como les dije, acá en Ecuador se manejan, son los dólares, así que ustedes se hacen una idea de pronto de la remuneración que nos pidieron. En este momento estamos en un pueblo llamado El Guamo y no sé cuánto nos falta para llegar a la frontera, pero mejor dicho, en serio, ha sido una travesía total. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, por favor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Permiso de ingresar al país? ¿Permiso de ingresar al país? Listo. Tarte de propiedad, licencia y el permiso. Estoy muy, muy, muy rayadísimo, rayadísimo, pero pues no quiero tirarme el viaje, no quiero tirarme la experiencia, realmente no quiero alarmar de Ecuador, Ecuador es una chimba, pero pues lástima, como todo, las instituciones policiales son absurdas, o sea, como es que quieren amenazar jóvenes que van simplemente de turismo a sobornos, a pedirle sobornos, o sea, es absurdo, o sea. Aquí es la vida, aquí el mundo es injusto, pero no nos van a dañar el viaje. Estamos con Lisca en la frontera de Ecuador con Perú. Hay papas internacionales. Esto parece el centro. Estábamos intentando cambiar pesos colombianos a soles, que es la moneda que se maneja en Perú, pero que no reciben pesos en ningún lado, toca dólares. Nos tocó hacer un poco de vueltas, retirar del cajero dólares para después ir a la casa de cambiar que nos dieran soles. No. Y nos tocó caminar muchísimo. Uy, sí. Y nos hemos almorzado. Y nos hemos desayunado. Oiga, sí, nos hemos desayunado. Son las dos y media, güey. Las dos y media de la tarde. Lo que les conté, lo último que les conté, lo de los pequeños hornos. Yo sí me lo perdí. Eh, Lisca se perdió uno, ¿no? Como lo dijo ahorita el pez, esto, bueno, esto pasa en todos los países. Fueron más o menos unos 200 dólares, parce. Pero bueno, vamos allá, no sé si ahorita buscar algo de comer, a tanquear esa camioneta, y a ver si llegamos a Lima, Perú algún día. Ojalá porque ya estamos cansados y yo quiero montar una llama. Vamos a ver qué pasa. Llegamos al Perú, papá. Por fin, casi que no. Y ojito con esto. El mar. Oigan, qué chimba, güey. Primera vez que conozco el mar. No sé si ustedes no sabían que yo no conozco el mar. Bueno, lo estoy conociendo. ¿Y qué tal, amigos? ¿Qué tal? Ush, muy grande, parce. Muy, muy grande. O sea, yo no sé si. Normalmente es así. Pero esto es muy grande. Normalmente es así, Lisca. Muy grande. Eh. Da miedo, da miedo. ¿Cumplí un objetivo? Una meta. Este año. Los tiempos de Dios son perfectos. Culo con sueño, culo con dueño. Mis primeras palabras en el mar deberían ser serias y diciendo estas maricadas. Llegamos al mar. ¿Cómo estamos Colombia? ¡Cambia! ¡Hermoso es el mar! Como vieron la primera parada para comer, para probar la comida y la gastronomía peruana. Yo me pedí una salchipapa. Ay, qué vaina tan sabrosa. Estaba muy rica. No se impresiona con pequeñas cosas como la presentación. Que en esta ocasión servían las papas aparte de la salchicha. No estaba revuelta. También la ensalada estaba aparte. Estuvo muy rica. La verdad, me gustó. Lisca se pidió una hamburguesita, ¿no? ¿Qué tal esta hamburguesita? Estuvo buena. Venía con huevo. Pero yo pensé que iba a ser un poquito mejor. Me gustó más el pollo que me dio Cristian. Cristian pidió pollito. Pollito asado. La verdad, muy bueno. Muy buena primera impresión. Pez también pidió pollito. Para mí el pollo peruano es el mejor. ¿El mejor? No, es pollo. Sabor brutal. Y prueben también cuando vengan. El morrocó podría ser paloma. Podría ser paloma. El día de ayer conducimos mucho tiempo. Estuvimos por ahí unos, ¿qué? Unos 300, 400 kilómetros. Desde la frontera. Desde la frontera. Desde la frontera. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta que llevábamos 500 kilómetros. Y nos cogió una tormenta en medio de la noche. Así que tuvimos que parar. También los dos conductores elegidos de esta aventura. Estaban cansados. En este momento estamos en Nuevo Mocupe. Creo que se llama este pueblo. Y vamos a comprar algo de tomar. Está haciendo muchísimo calor. Y otra cosa que me he dado cuenta desde que estamos acá en Perú. Y es que no hemos pasado una sola montaña. Todo ha sido plano, parce. Se han pasado muchísimas cosas. El día de hoy se nos cayó la bicicleta. Qué susto. Se cayó la bicicleta en portabicicletas. Pero gracias a Dios no pasó nada grave. Se volvió un poco de portabicicletas. No le ganaba al dueño. Otra cosa que también nos ha sorprendido. Que nos ha tocado bastante el bolsillo. Es el tema de la gasolina. La gasolina normalmente. Si no estoy mal. No soy tan conocedor del tema. En 13 mil, 15 mil pesos. Y aquí con la conversión a pesos colombianos. Está en 22 mil pesos colombianos. Otra cosa también que me ha sorprendido bastante. Es que estos mototaxis están en todo lado, parce. Esto... Hay más mototaxis que personas. Estos manes son el transporte público de Perú. Estos son las bucetas, los intermunicipales. Esto es lo que lleva todo el mundo. Llegamos a la playa. Esta playa está bastante, bastante seria. Así que yo voy a ser el encargado de cuidar a Lisca. Porque aquí ninguno de ellos sabe nadar muy bien. No se van a arriesgar. Mi obligación el día de hoy es proteger a Lisca. Claro, y a mí también. Aquí tenemos a Lisca, que no conocía al mar. Está hoy más cerca, más que ayer. Sí, ayer no nos metimos. ¿Ayer no? Pero... Por lo que estaba lloviendo, más que todo. Sí, y porque teníamos como de afán y todo eso. Sí, teníamos la de sueño. Aunque hoy también. No hemos ni almorzado, güey. Sí. Está duro este viaje por eso. Pero hoy se va a meter a un mar bravo. Sí. Ese mar está bravo, parce. Trajo a Lisca a un mar peligroso. No se puede ahogar. No se puede ahogar en la orillita, güey. No, a la orilla. Toca meternos al fondo. No. Pero deje las gafas y la gorra. Y vamos para adentro. Uy, pero nos vamos a meter tanto. Claro, vamos para adentro. Uy, no, ya mucho, güey. Ahí. Ya lo, ya lo. Lisca, Lisca. Dele, dele. Ahí vine. ¡Ah! Uy, mira, mira, me da miedo, güey. Es que yo no sé nadar. Eso es lo que me da miedo. Pero venga. Esperante. Se va, se va para atrás. Ya solo he caminado para atrás. Está salada, ¿no? No, pero es verdad. ¡Duro! ¡Duro! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Duro! ¡Duro! En este país es un... Nos hemos dado que es muy como desértico. Hay muchos lugares donde hay dunas de arena. Y nos acabamos de encontrar una de las más grandes y de las más cercanas. Vean esto. ¿Preparado? Preparado. Usted está recién... Usted dijo que está... ¿Qué? Crazy se acaba de despertar hace dos segundos. Estaba dormido. Yo venía durmiendo porque tengo mucho sueño. Casi no he dormido. Está muy alta, ¿no? Uy, ya va hasta arriba. ¡No! ¡Primer nivel! ¡Primer nivel! ¡Primer nivel! A las dos, a las tres. ¡Duro! ¡Gané! ¡No! ¡ 오�ist." ¡Ere! ¡No, no! ¡Qué meью! ¡Cóchalo, cuadro! ¡Cóchalo! 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 ¡La cara al fondo! ¡Cuál es el brazo, cuál es el brazo? ¡A las dos! A las dos y a las tres... ¡Esto fue muy chistoso! por fin por fin llegamos a nuestro lugar de destino lima perú llegamos anoche llegamos a las 2 de la mañana más o menos y llegamos fue a dormir segunda noche en una camita porque de estos seis días porque estas seis noches 4 hemos dormido en el carro bastante incómodos y no hemos descansado muy bien entonces como les dije esta mañana ya estamos en lima perú ya llegamos acá ya nos bañamos ya nos acicalamos ya estamos bien bonitos y salimos a buscar la primera comida acá en lima desde desde que llegamos llegamos a la noche bien tarde y salimos a buscar desayunito vamos a desayunar unos tamales pero aquí a diferencia de colombia los tamales son como unos envueltos son envueltos prácticamente pero con la hoja del tamal no son tan grandes son pequeñitos y ya les muestro cómo es este tamales bastante raro el tamal peruano con pollo vamos a ver qué tal es este desayuno con fantasia ir a la casa del parcero que nos recibió acá en lima perú amigo de gran pez y vamos a ver qué tal está el desayuno otra cosa que también hicimos apenas nos levantamos el día de hoy apenas salimos aquí a las calles de lima fue llevar nuestra ropita a una lavandería y como para hacer mezclas tomas de que de la cocina si siempre hay una frase que está buena curante pero no tanto allá también pero cocina es como muy fresquito no la segunda solo perú bueno después del desayunito nos vinimos para la plaza de mercado acá de lima a almorzar algo bien típico de acá de lima un restaurante como también amazónico algo así así que vamos a ver con qué nos sorprende lima el almuerzo de lima vamos a ver vamos a ver Otra cosa es que aquí hace bastante calor, muchísimo diría yo Nosotros no estamos acostumbrados a esto Esto puede ser un Melgar, un Santa Marta más o menos Estamos acá en Catacho se llama Y yo me pedí unos patacones con cecina y chorizo Buenísimo Está muy buena esa ensalada Bueno, esto fue lo que pidió Cristian, pidió un tamal con Carne de cerdo y chorizo Ají de cocona Luego la cecina es carne de cerdo deshidratada a la sal, medio ahumada Los patacones es como de plátano maduro Y la bola que está allá, la que está comiendo Cristian es tacacho Es como plátano aplastado con especias así, hecho como una bolita frita Ok, muchas gracias Y como ya lo viven en este video llegamos a Perú, ya les mostré cuando fuimos a desayunar a almorzar nuestras primeras comidas acá en este bello país Nos llevamos unos tres días quedándonos en esta casa, nos recibieron en esta casa unos amigos de gran pez Ya hemos conocido varias zonas de esta ciudad y de hecho también ya grabamos varios videos que los vamos a ir soltando a medida de que pase el... Y entonces les voy a mostrar los videos a medida de que pase el tiempo Así que este es el último video como tal de todo el trayecto hasta acá Recuerden suscribirse, darle like al video, comentar lo que nos ayudan un montón Y nos vemos en el próximo video, chao pues Esta gente está muy loca